Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima, área Comunicación, grado segundo de secundaria, sección Santa Ángela, Santa Úrsula y Santa Clara. Te invito a visualizar estas imágenes. ¿Qué has observado? ¿Qué es lo que quieren expresar? ¿Estas imágenes tienen una sola interpretación? Para ayudarnos a aclarar nuestras dudas, hoy aprenderemos Tipos de significados, denotativo y connotativo. La competencia Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. La capacidad Obtiene información del texto escrito. Desempeño Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto o en distintos textos a realizar una lectura intertextual en los tipos de significado. Comencemos. Pero, ¿cuál es el propósito? Conocer y diferenciar la denotación y connotación. Leemos las siguientes frases. Tus ojos son como dos luceros. Raúl es como un libro abierto. Es duro como la gelatina. Ahora, te invito a leer algunos chistes. Tres amigas alquilan un cuarto en un hotel. ¿A qué hora lo alquilaron? Un cuarto para las tres. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que se crucen los cables. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su hijo se revele. Nos preguntamos. ¿Qué tienen en común las frases y los chistes en relación al sentido común de las palabras? ¿Qué tienen en común las frases y los chistes en relación al sentido común de las palabras? ¿De qué forma las expresiones que nos causan gracia o nos hacen pensar mantienen más de un sentido a la vez? Por ello, al hablar, utilizamos diferentes expresiones, pero a estas le podemos dar un sentido denotativo o cognotativo. De acuerdo con lo que queremos transmitir. Denotativo es el significado real o objetivo de las palabras o expresiones. Su función es informativa, referencial, cognotativo, es el significado metafórico, figurado o indirecto, cuya función es simbólica, poética. Por ejemplo, en la oración, este hombre es un zorro. En el plano denotativo, nos llevará al significado del diccionario, zorro, animal mamífero de la familia de los cánidos. Mientras que en el plano cognotativo, el término zorro adquiere un valor metafórico, astucia o hipocresía. Analiza las siguientes oraciones. María, tienes que ponerte pilas en la escuela. Tiene piel de seda. Tienes el corazón duro como una piedra. Actividad. Trabaja en tu libro de razonamiento verbal, las páginas 24 y 25. Tengo miedo de herir el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque sé cómo duele. Gracias.